Si un pequeño sobresalto Si alguna vez de tus ojos pudieron te salir Acordate que eras mía, esta hará se botó Cuando mucho ya has volado, hay canguilón de pepo Regresar a nuestro nido, serí primero claro Cuando mucho ya has volado, hay canguilón de pepo Regresar a nuestro nido, serí primero claro Si algún día el desengaño, mi corazón me gustó Sabrás cómo hace daño, he cobiado en Moragún Cuántas veces he llorado, serúdame ese año Tu hermano hoy desconsolado, me pone un campanillo Cuando mucho ya has volado, hay canguilón de pepo Regresar a nuestro nido, serí primero claro Cuando mucho ya has volado, hay canguilón de pepo Regresar a nuestro nido, serí primero claro